Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching, tu espacio de entrenamiento emocional. En el microentrenamiento de hoy reconocerás en ti 9 creencias limitantes, porque reconocerlas es el primer paso para deshacerse de ellas. Una creencia limitante es una afirmación consciente o inconsciente que te repites una y otra vez en tu diálogo interno y que si no identificas a tiempo puede acabar haciéndose realidad. A menudo nuestras creencias limitantes proceden de cosas que nos dicen otras personas. Por ejemplo, si tu madre siempre te ha dicho que eres una persona desordenada, probablemente a día de hoy tú te lo sigas repitiendo. Y eso no es necesariamente cierto porque tu madre te vea así. Sin embargo, tú lo has asumido como cierto y al repetírtelo una y otra vez probablemente sea en eso en lo que te hayas convertido, en una persona desordenada. El ejercicio emocional de hoy es muy sencillo. Solo debes observar en tu interior para buscar 9 creencias limitantes. Te iré guiando para que sepas dónde buscarlas. Buscarás creencias limitantes de 3 tipos y cada tipo en 3 contextos diferentes, de modo que al final hayas identificado por lo menos 9 creencias limitantes. ¿Empezamos? El primer tipo se refiere a las creencias de capacidad, es decir, a todas esas que hacen que te cuestiones constantemente ¿Seré capaz? Identifica tus 3 primeras creencias limitantes de capacidad. Una en el contexto personal, una en el contexto social y una en el contexto profesional. El segundo tipo hace referencia a las creencias de posibilidad, es decir, ¿todas las que emanan de la pregunta ¿Es posible? Identifica tus 3 creencias limitantes de posibilidad en los mismos 3 contextos, el personal, el social y el profesional. Y finalmente, el tercer tipo hace referencia a las creencias de merecimiento, es decir, ¿todas las que se derivan de la pregunta ¿Me lo merezco? Identifica tus últimas 3 creencias limitantes de merecimiento en los mismos 3 contextos, personal, social y profesional. ¿Te ha costado identificar tus 9 creencias limitantes? ¿O te ha resultado tan sencillo que has identificado incluso más de 9? Ahora que las tienes, dedícate unos minutos de autorreflexión y hazte consciente de que todas y cada una de esas creencias están limitando tu éxito y tu felicidad. Por lo tanto, toma la decisión de prescindir de ellas. Si este ejercicio te ha parecido interesante, haz clic en el botón Me gusta y así sabré que quieres saber más del tema. Por ejemplo, estrategias para facilitar la eliminación de esas creencias limitantes. Ahora pásate por la sección de comentarios y comparte con la comunidad de 30k Coaching alguna de tus creencias limitantes. Si te gusta este vídeo, haz clic en Me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya.